... Juan, resulta mucho que sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todo. Hemos hecho todo lo posible, pero ya en este momento no se podía hacer nada más. Afortunadamente decidimos firmar su Declaración de Voluntades Anticipadas. Cuando ella estaba mejor, decidimos redactar su Declaración de Voluntades Vitales Anticipadas. Juan, es importante que decidieran hacer esto. Por cierto, ¿está usted solo o viene ahora algún hijo, algún familiar, alguien? Sí, doctor, no se preocupe ahora. Ahora vendrán mis hijos. Lo hicimos porque tanto mi Lola como yo queríamos que llegase este momento de la manera menos dolorosa para ellas. De todas formas, el equipo sanitario está a su disposición. No duden pedirnos cualquier cosa que necesiten. ¿Cómo actúa el cuidador ante estos cuidados paliativos? Los cuidados paliativos normalmente se dan en la tercera fase de la enfermedad, en la fase más avanzada. Esta fase se puede considerar como la fase terminal de la persona. Por ello están vinculados estos cuidados paliativos, que lo que intentan es favorecer, de alguna forma, en algunas situaciones, el bienestar de la persona. Y, al contrario, también está el malestar que puede llegar a tener la persona. Aquí el enfermo tiene un vínculo donde es dependiente total del cuidador. El cuidador, ante esto, puede llegar a una situación incluso de cansancio, tanto por la duración del proceso del cuidado como también del sufrimiento que está padeciendo. Esto puede llegar a la obligación en el aspecto de que el cuidador no intente o no sepa cuidar, piensa que no sabe cuidar o no puede cuidar, en este caso, al enfermo. También se puede producir por el poc apoyo de la familia. Y, ante este cuidado y los cuidados paliativos, normalmente el cuidador tiene que tener ciertas habilidades, tanto para enfrentarse al sufrimiento, digamos, de sí mismo, como el que va a venir después en esta fase terminal. ¿Cómo actúa la familia ante estos cuidados? En los cuidados paliativos, sin el soporte familiar, digamos, no sé por qué da estos cuidados, ya que el vínculo familiar es, digamos, el soporte tanto operativo como afectivo del cuidado. Aquí la familia es la que va a tener la pérdida del ser querido. Y el aportar cuidado le va a servir a, digamos, a tener un vuelo más normalizado en las etapas que se puede tener, ¿no?, durante el periodo del duelo en sí. Esto también implica que la persona cuidadora principal, pues, tenga mayor apoyo, sea mejor comprendida y, digamos, compartir la carga un poco del enfermo. La declaración de voluntad vital anticipada es la manifestación escrita realizada por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Esta declaración se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. De forma general, puede considerarse que diversas intervenciones sanitarias producen situaciones de malestar y sufrimiento. Entre estas intervenciones se encuentran la disposición de sondas nasogástricas, las venoclisis reiteradas, la restricción física de los movimientos, las curas de úlceras o la ausencia del control de síntomas como las dificultades respiratorias o el extrañimiento. Estas situaciones no conllevan una mejora de la situación de la persona cuando ésta se encuentra en fase terminal, y sí, por el contrario, un deterioro de su bienestar. La instauración de los cuidados paliativos como ejercicio profesional en la fase terminal del Alzheimer no pretende dejar de hacer, sino intentar modificar la forma como acontece el proceso de morir, favoreciendo que éste se produzca sin sufrimiento. Bueno, durante, digamos, los cuidados paliativos tienen que tomar varias decisiones complejas, como puede ser la hospitalización de la persona querida. Aquí también puede coincidir y se puede producir conflictos incluso familiares, ya por la negación, no la negación como tal, sino una negación del hecho de lo que está sucediendo con su ser querido en este momento, obviándolo y tomando el estado anterior. También por el miedo, que aparece de nuevo la claudicación en la persona, normalmente en la persona cuidadora principal, donde no se siente capaz de realizar unos cuidados que adquiera también el propio enfermo. Y aparece también lo que es el pacto de silencio, donde la persona obvia, digamos, el seguimiento de la enfermedad, lo que va a venir en el futuro con la persona enferma, pues realizando su vida normal y sin tener en cuenta y sabiendo y siendo conscientes de que el final de la vida de la persona enferma va a llegar en un momento corto de tiempo. Bueno, hay varios factores donde se puede decidir hospitalizar o no en el sentido y uno de los principales es el nivel de cobertura que pueda tener la persona enferma. Este nivel de cobertura es tanto el apoyo natural como de organización que tiene. Aquí está implicado tanto la atención primaria que puede tener, como el apoyo de los familiares en el domicilio de la persona. También un tercer factor es el control de los síntomas. Si la persona le puede afectar un cambio de ubicación, de movimiento, lo que es en la persona y cambiarlo de su domicilio, en este caso. En el caso de las demencias, la familia pasa por las mismas fases de adaptación psicológica que las propias personas afectadas, aunque éstas ya suelen tener una importante desconexión con el medio. Las fases más habituales son las descritas por Kubler-Ross. Fase de negación, fase de ira y rabia, fase de pacto y negociación, fase de depresión, pena y aflicción y fase de aceptación. Este proceso es un instrumento que ayuda a comprender, pero es a la vez una orientación sometida a la alta diversidad con la que cada persona cuidadora y cada familia vive las fases. No siempre van en este orden, ni todas las familias pasan por todas las fases, ni, por supuesto, todos los miembros de la familia se encuentran en la misma fase. A veces es necesario intervenir y otras muchas no. La familia, y sobre todo la persona cuidadora principal, va a tener que asumir la responsabilidad en la toma de las decisiones más importantes en el final de la vida de su ser querido. Por ello, es necesario que cuenten con una información clara y eficaz de los diferentes procesos y las posibles complicaciones que se pueden plantear, así como de las posibles alternativas existentes para que, entre todas ellas y en los casos en los que la persona con Alzheimer no haya hecho su declaración de voluntades vitales anticipadas, escojan aquella que se aproxime más a los deseos que hubiese tenido en caso de poder decidir por sí misma. Tipos de duelo. Existen varios tipos de duelo. Está el duelo patológico, que, digamos, depende de la intensidad y de la duración del dolor. Este duelo patológico puede tener varias variantes, ¿no? Digamos, está el duelo orgónico, que es, digamos, una permanencia del dolor. Bueno, está también el duelo ausente, donde la persona, digamos, no siente el dolor, ¿no? No admite las emociones que le han causado el fallecimiento de su ser querido. Bueno, está el duelo exagerado, donde aquí la persona, digamos, tiene una intensidad, ¿no? Tanto de... Todos nos han acompañado a lo que es el duelo, como pánico, agobio, fobia, incluso también se da el abuso de sustancias. Y, por último, dentro del duelo patológico, está el duelo asado, donde la persona, en un primer momento, digamos, no externaliza los sentimientos que tiene por la pérdida. Y cuando llega una nueva pérdida, se expone de forma exagerada. Aparte del duelo patológico, también tenemos que tener en cuenta que existen dos duelos más, ¿no? Está el duelo normalizado, que es el que se produce seis meses y un año, y un año de duración. Está el duelo bloqueado, donde la persona aquí totalmente niega la pérdida del ser querido. Y, por último, y es el que más se da en los cuidadores, está el duelo anticipado, que desde los primeros aspectos y desde el diagnóstico de la enfermedad se va produciendo este duelo, ¿no? Donde incluso está vinculado con las fases que anteriormente hemos estado hablando, con la fase de negación, ¿no? Por este diagnóstico, donde la persona va a ver el seguimiento y la pérdida en vida de su persona, de su ser querido. ¡Gracias!